Con Israel Abreu, abogado y economista, vamos a hablar, conversar, entre otras cosas, del subsidio a los combustibles. Ojo con lo que viene a continuación, porque Israel Abreu nos tiene una primicia, que sí es cierto. Resulta entonces que el presidente y su equipo de especialistas nos han estado viendo la cara de idiotas e imbéciles todo este tiempo con el subsidio. Israel, ¿cómo es eso de que hay un maco en el subsidio a los combustibles? Porque la narrativa que se nos está vendiendo es que durante todos estos meses el gobierno ha estado sirviendo de colchón para aguantar el alza, la baja, el alza de los precios del petróleo. Mira, para poder explicar y que la gente entre en contexto al respecto del tema de los combustibles y puede entender la aseveración que tú acabas de hacer. Definitivamente debo explicarlo. Para que tú tengas una idea, en el año 2021 el Estado Dominicano recaudó alrededor de 77 mil millones de pesos por concepto de los combustibles. Para el presupuesto del año 2022 se presupuestó recibir alrededor de 90 mil millones de pesos. Si lo dividimos entre la cantidad de meses que tiene el año, eso resulta ser alrededor de 7 mil millones de pesos, un poco menos, 6 mil 500 millones de pesos, ¿verdad? Ahora bien, ese presupuesto se hizo sobre la base de un petróleo que iba a costar alrededor de 65 dólares el barril. Estamos hablando de lo que ha sucedido durante todo este año. 90 mil millones de pesos presupuestados como ingresos y liquidados a un valor de costo de 65 dólares. 90 mil millones de pesos. Ahora resulta que el precio del barril del petróleo se ha liquidado en el mejor de los casos a 100 dólares, en promedio por encima de 100 dólares. Eso significa que en valores absolutos el precio de liquidación del barril del petróleo ha tenido un aumento de un 35%. Eso es un ejercicio relativamente simple. ¿Qué pasa? Que el gobierno ha recaudado en promedio, en valores absolutos al día de hoy, cerrado básicamente al 30 de junio, que son los informes emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos, alrededor de 53 mil millones de pesos. ¿Cómo ves? Un aumento relativamente significativo. Y por otro lado, entonces vemos lo que asumió el gobierno por concepto de subsidio directo a los combustibles. Entonces, un monto que ronda alrededor de los 19 mil millones de pesos. Para que la gente vaya comprendiendo, lo que estás diciendo es que el gobierno ha recaudado más dinero en impuestos por los combustibles que lo que ha erogado como subsidio a los mismos. Exactamente. Que el subsidio, en términos reales, no ha representado, ¿verdad?, para el ciudadano dominicano ningún aliciente. El precio llegó a un tope y el subsidio no ha reducido su valor. Y de hecho, uno de los... Pero están estables, los precios no suben. Sí, no, están estables, pero ese es el precio que hemos mantenido durante los últimos 18 meses. Ese es el hecho. Ahora bien, el precio de los combustibles, entre otros, como la energía eléctrica también, y como es la tasa de política monetaria, es una herramienta directa contra la inflación. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Verdad? Tomarnos el pelo al respecto, ¿verdad?, de darnos ese... Déjame traducirle eso a la gente. Por favor. Tú lo que estás diciendo es que el gobierno, tratando de impedir que la gente se quede con dinero en la mano para ir a comprar y que eso pueda producir una inflación, opta entonces, en modo de política económica, de trabajar con el tema de los combustibles para quitarnos poder adquisitivo. Así es. No obstante eso que te estoy diciendo, pudiera utilizar esa misma herramienta contra la inflación. Si toma medidas como las que tomó, por ejemplo, en Brasil, ¿verdad?, el Congreso brasileño que aprobó eliminar todos los impuestos, y como las que está tomando Biden en Estados Unidos al respecto de la eliminación de los mismos impuestos, como una herramienta contra la inflación. Pero hay recesión en Estados Unidos. Sí, la hay. Y voy a dar también una primicia al respecto. Cuando Estados Unidos tiene gripe, nosotros tenemos tuberculosis. Lo que nos espera en los próximos seis meses, ¿verdad?, quizás tres meses, es una situación bastante difícil para la República Dominicana. Pero siguiendo con el tema de los combustibles, ¿qué sucede? Que el Estado Dominicano, vuelvo y te digo, tiene un excedente de recaudaciones. Que ese mismo excedente lo está utilizando para subsidiar el combustible. Cuando lo que debió hacer fue ajustar los impuestos, hacer esa ley más transparente, inclusive fue una promesa de campaña de ambos, tanto de Ito Bisonó como del presidente de la República. Yo diría, si ellos tienen la oportunidad de ver este video o alguien de enviárselo, que tienen una oportunidad de reivindicarse. Pero es que tú no sabes qué fue lo que pasó con Ito Bisonó y ese tema. Yo quisiera que te lo digas. Yo lo dije, muy simple. El secreto del negocio de los combustibles está en la fórmula. El hermetismo de la misma es lo que garantiza que si tú trabajas en ese ámbito, te hagas de dinero. Cuando Ito Bisonó saltó con el temita de su fórmula, dejando entrever que él la conocía, se convirtió entonces en el elemento con el que había que hablar. A Ito Bisonó lo colocaron ahí precisamente esos elementos que se benefician del sector combustible. Pero él se convirtió en el banco de interés porque él amenazó con divulgar la bendita fórmula. A Neudi. Eso fue lo que pasó con Ito Bisonó. Yo no sé Luis, pero Ito Bisonó, eso se llama extorsión, se llama eso. Mira a ver, ¿cómo se llama eso? En buen dominicano. Y si ustedes no hablan conmigo, yo voy a terminar de... Revelé un 5% de la fórmula. Un 5% en un meme. Ahora, históricamente, ¿en qué han parado los subsidios a los combustibles? Desde el gobierno de Hipólito Mejano. ¿Sabes qué? En sometimientos. O sea, corrupción. Corrupción. Entonces, yo te voy a decir algo. Vuelvo y te reitero. Para que no vean la posición de Israel Abreu, el PRDista, el director de la Comisión de Asuntos Económicos del PRD, no. Para que vean, inclusive, que tiene la oportunidad de reivindicarse, ¿verdad? Está creando una ley transparente que elimine los impuestos a los combustibles. Que no lo van a hacer, que esa transparencia afecta al negocio. Está bien, perfecto. Ahora, y lo otro es que mañana, cuando sean ellos los perseguidos por esos subsidios, entonces se acordarán de este programa. Pero, ¿cómo se puede hacer corrupción con un subsidio al combustible? Mira, eso no hay forma humana de tú establecer cuántos realmente se están repartiendo semanalmente los principales importadores de combustible. Porque eso no hay forma de controlarlo. Inclusive, el mismo procedimiento para la liquidación, ¿quién se la sabe? Cuando aquí se toma el precio promedio de uno de los combustibles quizás más caro de la región, el WTSX Index. Cuando tú y yo sabemos que nosotros, como importadores, vamos a comprar el producto a quien más nos convenga. Que, inclusive, ese mismo procedimiento de compra, ¿verdad? Beneficia, en alguna medida, a quienes lo venden. ¿Por qué? Porque si yo compro a 10, vamos a poner un ejemplo. El petróleo está a 102 dólares hoy, ¿verdad? Y yo compré a 90. Mi precio de costo me lo están liquidando a 102. Yo voy a pagar menos impuestos sobre la renta. Para que tú tengas una idea. Inclusive, hasta en el orden tributario interno, hay problemas con el tema de la transparencia de los combustibles. Cuando debería ser, óyeme bien, último en entrar, primero en salir. Eso significa que usted tiene que liquidar, según su factura de importación, el producto que trae. Así debería ser, inclusive. Pero tú estás consciente de que en ese tema también hubo corrupción. En los gobiernos de Leónel y de Danilo. Y de Hipólito. Muy bien. Hubo corrupción. Ahora, queremos seguir con la corrupción. Tú pareces perre de mí, está ahí. Tú me vas a venir con el mismo discurso. Cuando Luis lo que dijo fue que no miren para atrás. Se supone que lo que él debe hacer en función de su promesa de campaña es corregir esa situación que está mal, que puede utilizar, inclusive, como una herramienta contra la inflación. ¿Cómo gana el gobierno subsidiando en términos económicos? Lo digo por el famoso costo de oportunidad que la población desconoce. O sea, el gobierno también gana dinero en esto de los combustibles. Claro que sí. Mira, lo primero es que ya él tiene un excedente de recaudación. Yo creo que la gente lo tiene claro. ¿Verdad? Él estimaba recaudar en los primeros seis meses del año alrededor de 45 mil millones y ha regalado alrededor de 60. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos más. Es prácticamente lo mismo que ha asumido desde el punto de vista del subsidio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los combustibles es uno de los impuestos más fáciles de cobrar. El advalor en los impuestos específicos y el impuesto al GLP se cobran de manera directa cuando llegan a Puerto en República Dominicana y se liquidan semanalmente todos los viernes, igual que como se varía el precio de los combustibles. Entonces, el gobierno se beneficia de manera directa ahora. Lo que el gobierno no quiere hacer es, ¿verdad? Desprenderse de esa caja chica que semanalmente representa el impuesto a los combustibles. Eso es lo que no quieren hacer. Algo similar al tema del anticipo. Un buen ejemplo. Que el anticipo representa la tijera que le corta las alas a los emprendedores. Que la gente no termina de aprender ni en República Dominicana ni en Estados Unidos. Cada vez que un gobierno implementa una medida que no goza de respaldo popular y dice un momento que es temporal, nunca se ha cumplido esa promesa. La más célebre quizás es cuando Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, dijo, bueno, olvídense temporalmente del patrón oro. Dejen eso, tumben eso. Y después, en 1973, al menos tuvo la honestidad de decir, ya esto es para siempre. Estados Unidos no vuelve más al patrón oro. Pero, en República Dominicana, uno de los ejemplos también de los impuestos que se han creado, como tú dices, que se suponía que eran temporal, el 0.15 a las transacciones bancarias. Sí, y lo peor del caso es que eso no representa dinero para el Estado, ¿no es verdad? No hay materialidad. Eso es una migaja. Menos de 2.000 millones de pesos al año. Pero, han utilizado eso, no solamente como una herramienta de recaudación, sino también de cruces de informaciones, aunque las informaciones ya las de Dirección General de Impuesto Interno las maneja, ya no hay información pública. La Dirección General de Impuesto Interno tiene aplicaciones que entran a todos los depósitos que tú entras, por si la gente no lo sabía. Cada vez que usted deposita un centavo, que te voy a decir otra cosa, República Dominicana tiene uno de los porcentajes más altos de la región en función a la utilización de los servicios financieros. Todo esto consta en la encuesta del Banco Central del año 2020 al respecto de que de cada 100 dominicanos, 54 de esos 100 no tienen ningún producto financiero, para que tú tengas una idea. Y de los otros 46, la mitad quieren entregarlo, no quieren seguir. Entonces, eso afecta de manera directa los impuestos internos en República Dominicana. Pero, ¿tú sabes qué? Es más fácil seguir cobrando el impuesto a los combustibles, sacar esos subsidios, porque imagínate tú que tú estás repartiendo semanalmente, mensualmente, vamos a ponerlo mensual, 4 mil millones de pesos entre 5 o 6 empresas. Existe la posibilidad de que la corrupción sea tal, en esos casos, que de ahí salga la reelección. Tú estás hablando, o sea, la reelección salga del subsidio a los combustibles, los empresarios que se están beneficiando de eso. Muy probablemente. Y vuelvo y te digo. Bueno, él está caliente con Macarrulla ahora mismo. Acuérdate que te lo dije, ¿verdad? Y lo dijimos aquí. Duda mucho que ya Macarrulla vaya a ser el, digamos, el gran armador que consiga los elementos que van a aportar el presidente en la reelección, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Macarrulla, en el caso de lo combustible, no está en el negocio de lo combustible. Él representa sectores específicos del Grupo Vichini. No, no, no. Él se representa a él. Sí, pero... Él se representa a él. Pero, pero sos socio... Siendo ministro, él se coronó. Claro, claro. No obstante, tú sabes, estamos claros de cuáles son los intereses que él representa o representó durante toda su historia económica, ¿verdad? Que fue el Grupo Vichini, inversiones turísticas en Susi y todo lo que eso implica en sentido general. Mira, el gobierno ha manejado tan mal el fenómeno de la inflación que se le salió de las manos, se le desbordó el tema del combustible. Hablando de eso, ya en la parte final, Héctor Valdés Alviso, ¿debe seguir o ser reemplazado, por ejemplo, por, digamos, Pedro Silverio? Mira, la verdad es que a don Héctor Valdés Alviso hay que mumificarlo. ¿Mumificarlo? Sí, definitivamente. ¿Pero tú estás siendo sarcástico o tú dices que sí, que tiene que seguir? No, yo te voy a decir algo. Hay que hacer un reconocimiento a la estructura que funciona debajo... Pero hay un cerebro detrás de él. De don Héctor Valdés Alviso, claro que sí. Hay un cerebro. Nadie lo conoce. Entonces, yo te voy a decir algo. ¿Me prohibieron decir el nombre? Mira, don Héctor Valdés Alviso, ¿verdad? Por mucho que la gente quiera o no aceptarlo, definitivamente es uno de los hombres mejor enterados en materia económica de la región y ha sabido sortear esa situación. Puedo tener mis diferencias con él, que seguro que las tengo, pero la verdad es que él ha logrado crear una estructura que funciona. ¿Tiene contacto directo con Rothschild y Klaus Schwab? Existe la posibilidad. Tú sabes, no manejo ese dato al respecto de lo que tú acabas de aseverar ahora. Lo que sí te puedo asegurar es que don Héctor Valdés Alviso ha sabido sortear nuestra situación en cuanto y tanto se refiere al manejo de nuestra balanza de pagos, siendo eficiente y eficaz al respecto del manejo de nuestras divisas y las divisas que necesitamos. Tú sabes, eso es importante que la gente lo sepa. Y por otro lado, entonces, él, porque la verdad es esa, es como un financiero en una empresa. El financiero es quien le garantiza, en función de sus niveles de credibilidad, los intereses de sus acreedores económicos. Israel, gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto. Voy a meditar un poco más sobre el tema del subsidio. A ver, quizás sería inevitable sentirme un poco como timado. Lamentablemente, no se están timando. Gracias. Lamentablemente, no se están timando.